hola mamona y que hay frente esta noche la más aburrida por dios o sea no mata a nadie ni que era llegado uno a coger por dios hola 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 boni te voy a dar en las pelotas boni hola gordo estúpido y hola maldita perra estoy chica tu eras la más sexy sabías aunque rápido bueno tenemos hasta las dos para hablar que puedo decir quiero ver aunque era una coneja un conejo lo que sea para mí sos mujer aunque digan todos que es hombre no papi que te crees yo de wey una vez lo vi matar a tres guardias de lombar amor 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 oh no ya terminamos chica terminamos chica